Con lo que vimos en matemática 1, ¿qué tenemos que ver ahora? Límite. Con tiene dos variables, límite. 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 Pero bueno, a ver. Vamos a tratar de llevarlo despacito. ¿Sí? ¿Sí? Cuando nosotros hicimos el estudio en el plano para poder definir el concepto de límite, primero definimos otro concepto muy importante que lo usamos para el límite. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Continuidad? No, no, eso después. Para el límite necesitas usar una herramienta que la escuela se gusta en la definición de límite. ¿No se acuerdan qué era? Las indeterminaciones. No, eso fue. ¿Intervalismo? No. Intervalo. Parecido, Manuel. El intervalo lo vimos, lo empezamos a ver como un qué. Entorno. Como un entorno. Como un entorno. Es decir, para poder analizar límite, que queríamos saber qué pasaba cuando la función tendía a un valor determinado de X, analizábamos un entorno de ese punto. ¿Sí? Es decir, si tengo X cero, tomaba un entorno de ese punto reducido. ¿Se acuerdan? Y veíamos qué pasaba cuando la X tomaba valores dentro de ese entorno. ¿Cómo definíamos al entorno? Como los puntos que estaban a una distancia de X cero menor que delta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Decíamos el entorno de centro X cero y radio delta, por ejemplo. Y decíamos, la distancia, que la medíamos con el valor absoluto, de cualquier punto a ese X cero, tenía que ser menor que delta. ¿Se acuerdan? Esta era la distancia. Y tenía que ser mayor que cero porque queríamos que el entorno fuera reducido. ¿Se van acordando? Bien. Eso acá. Porque nosotros, para acercarnos a ese punto X cero, nos podíamos acercar por la izquierda o por la derecha. Pero ahora, vamos a las funciones de dos variables, X y Y. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Ahora voy a tener un punto con coordenadas X cero y cero. ¿Y cómo voy a definir un entorno ahí? A ver, si ustedes lo deducen, miren lo que les voy a decir. Si ustedes lo deducen de la terminología que nosotros usábamos para definir este entorno. De la terminología que usábamos. Decíamos que X cero era el... ¿El entorno era el centro? ¿Y esto? Radio. Entonces, ¿acá cómo va a ser un entorno? ¿Se lo imaginan? ¿Esférico? No estamos en el plano. Ah. O sea... Circular. Circular. Un círculo, un disco. El radio del disco será delta, como le llamábamos acá el radio. Y ese será el centro. Y ahora entienden por qué en el curso anterior hablábamos de centro y radio. ¿Por qué radio? Si ahí no hay una circunferencia. Radio yo lo asocio con una circunferencia. Porque estábamos preparándonos para esta situación. Entonces, ahora entendemos un centro y un radio. ¿Sí? Pero bien. La distancia, acá, la medíamos así. ¿Acá cómo la vamos a medir? No pido que se acuerden de geometría del colegio. Vamos a hacer lo siguiente para verlo bien. Este disco lo voy a poner acá. ¿Sí? Ese disco lo voy a poner acá. Entonces, yo tengo un centro X0 Y0. Un punto que está acá, ese punto de ahí, que tiene coordenadas XY. Y yo quiero sacar cuál es la distancia entre estos dos puntos. ¿Cómo se les ocurre sacar, Rony? Como la hipotenusa. ¿Cómo la hipotenusa? Bien, Fiorella. Es decir, yo acá tengo un triángulo, rectángulo, donde este cateto adyacente va a ser X menos X0. Y el cateto opuesto de ese ángulo va a ser Y menos Y0. Entonces, esa distancia por Pitágoras es la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado. Esa será la distancia si le ponemos nombre, ponganle AB entre A y B. Así defino la distancia. Simple Pitágoras. Así defino la distancia, lo que en el curso anterior lo definíamos como el valor absoluto de la resta de X menos X0 que nos daba la distancia. Acá la distancia viene dada por esta fórmula porque estoy en el plano. Acuérdense que esto es esto que está acá representado ahí. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, si el disco yo lo voy a considerar en el plano consideraba un entorno que era un intervalo abierto, ¿se acuerdan? Entonces acá voy a considerar un disco abierto. no voy a considerar el borde. Es decir que cualquier punto que esté dentro de este disco la distancia al centro tiene que ser menor que el radio del disco, tiene que ser menor que D, que delta. ¿Sí? Y la distancia al centro es esta. Es decir que la raíz cuadrada de x menos x cero al cuadrado más y menos y cero al cuadrado tiene que ser menor que delta. Con eso me aseguro que los puntos x y que consideren estén dentro de este disco. y además el entorno en el plano ¿cómo lo consideramos? Aparte de ser un intervalo abierto ¿era un entorno de qué tipo? Reducido. Reducido, o sea que no tomaba el centro. ¿Sí? Para que este no tome el centro para sacarle ese punto de ahí tengo que hacer esto mayor que cero. No puede ser cero porque si fuera cero estoy tomando justo el punto x cero y cero. Y le pido que sea mayor que cero o sea que no sea cero con todos los puntos que están adentro sin el borde porque no hay un igual ahí y sin el centro por eso es mayor que cero. Lo que les gusta tomar notas para que después no surjan dudas yo escribiría acá sin el igual porque no toma el borde y acá diría mayor que cero porque no toma el centro entonces cuando lo estudie voy a saber por qué son esas dos condiciones ¿se entiende? ¿Mayor que cero por qué? Porque no toma el centro Mirá es un disco que no toma el centro ¿Y el otro profe? ¿Por qué? porque no toma el borde es un disco abierto ¿sí? ¿Qué me ponen? Este símbolo delta la letra griega delta minúscula ¿Esa era tu pregunta? Bien Ahora ¿Qué nos aseguraba nosotros si la función tenía límite? Quería decir que cualquier valor dentro del entorno reducido del centro x el radio delta tenía imagen ¿en dónde? Esto ya no lo necesito porque ya lo entendimos volvamos al semestre pasado yo me aseguraba que cualquier entorno reducido del centro x cero y radio delta cualquier cualquier punto que tomara acá tenía imagen ¿en dónde? ¿en el entorno de centro L y radio? Épsilon Épsilon Juan ¿se acuerdan? yo decía la función tiene límites sí para cualquier valor que yo tome dentro de ese entorno la imagen cae dentro de ese entorno bueno acá es lo mismo acá no se olviden que las imágenes están sobre el eje z entonces ¿qué quiere decir? acá voy a tener L acá voy a tener el radio Épsilon acá voy a tener L menos Épsilon y acá arriba L más Épsilon ahí entonces yo voy a decir la función que no la dibujo para no confundirla porque está por acá tiene límite si cualquier valor cualquier punto de este disco abierto exceptuando el 0 su imagen cae dentro de este entorno el centro del y radio Épsilon se entendió más o menos ¿qué fue lo menos Macarena? no entiendo como que lo último hace un paralelismo con lo que veíamos en funciones de una variable nosotros decíamos que esta función cuando tendía X0 iba a tener límite si los puntos dentro de este entorno reducido su imagen caía dentro de este entorno acá es lo mismo y es el mismo concepto nada más que en vez de tener un intervalo tenemos un disco porque son puntos del plano el dominio ya lo estuvimos viendo en la práctica es un conjunto de puntos del plano XI su imagen sigue estando en Z entonces va a tener límite si para cualquier punto dentro de ese disco la imagen de esos puntos cae dentro de este entorno el centro del irradio de el centro ahí está ¿sí? entonces ahora estamos en posición de escribir la definición de límite ¿por qué? porque es similar a lo que ya vimos nada más que vamos cambiando y que ahora no tenemos un punto de la recta tenemos un punto del plano y un punto del plano tiene dos coordenadas entonces yo voy a decir el límite para el punto XY tendiendo al X0 Y0 eso cambia ¿de quién? de la función F de XY es igual a quién? el la imagen sigue siendo L es un número real sí y sólo sí para todo Epsilon positivo y para todo Delta positivo eran radios así que no pueden ser negativos se verifica que si el X caía dentro de este disco su imagen tiene que caer ahí entonces si X cae dentro del disco de centro X0 Y0 y radio Delta entonces su imagen cae cae dentro del intervalo del centro R y radio del cifre nada más perdón acá es XY la imagen Fíjense que el concepto es exactamente el mismo que el Gracias por ver el video. ¿Lo ven? Sí, profe, pero si me puede dar un ejemplo para que me dé cuenta, mejor, sería buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo borrar? Bueno, no voy a borrar demasiado. Volvamos para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la derecha fuera el mismo. ¿Por qué? O me acercaba por izquierda o me acercaba por derecha, pero estoy sobre la recta. ¿Sí? Ahora. Ahora. Ahora viene la principal diferencia. Si este es el punto X, cero y cero, que está dentro de ese disco. ¿De qué manera me puedo acercar a ese punto? O sea, no tengo izquierda y derecha. ¿De todos lados? De todos lados. De todos lados. Es decir, me puedo acercar por acá, 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 me puedo acercar por acá. O sea, las formas de acercarme, de tender al punto X cero y cero, son infinitas. Yo acá decía, para que haya límite, los límites por izquierdo y por la derecha tienen que ser iguales. Para que haya límite, los límites por los distintos caminos que yo me pueda acercar tienen que ser iguales. Pero si yo tengo infinitas formas de acercarme a ese punto, tengo infinitos límites. Y yo no puedo comparar infinitos límites. Entonces, me trae unas limitaciones. Yo no puedo analizar los infinitos caminos por los cuales yo me puedo acercar a un punto. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Es decir, imagínense que el punto está, aunque ustedes no lo vean, está en la cámara. Acá está la cámara. Entonces, yo me puedo acercar, tengo un disco acá, me puedo acercar a la cámara así. Y me va a dar un valor de límite. Pero puedo venir y puedo hacer así. Y me acerco también. Y me va a dar otro valor de límite. O puedo agarrar y decir, no, me voy primero por el eje X, y después me voy por el eje Y, y después voy a correr. Y me da otro valor de límite. Tengo infinitas formas de caminar. Tengo infinitos límites. No puedo comparar infinitos límites. ¿Conclusión? No puedo decir que exista un límite. No puedo decir que exista un límite. Bien, Lautaro. Lo único que yo puedo asegurar con certeza absoluta y matemática es cuando no existe el límite. ¿Por qué? Porque si yo vengo por acá y me da uno, y si vengo por acá me da dos, y ya tengo dos caminos distintos con dos valores distintos de límite, no existe el límite. Esa es la primera conclusión importante. Lo que perdimos al agregar una dimensión más. Ya no podemos tener la certeza de que el límite exista. Solo podemos tener la certeza cuando no existe el límite. Algo perdimos en el camino. ¿Se entiende eso? Sí, porque ya comparando dos límites distintos y no son iguales, ya no existe el límite. Exacto. Comparando el límite por dos caminos distintos. Cuando no son iguales, ya no existe el límite. Muy bien. Muy bien. Hay funciones que aparentan tener límite, ¿sí? Si yo tengo una función, no sé, por ejemplo, f de x y igual a 2x más y. Cuando me acerco a un valor, no sé, al 1, 1, ¿sí? Bueno, aparenta tener límite. Ahora, si yo tuviera esta función, y yo digo, y si el punto a donde yo me acerco se hace el denominador cero, es como que va a ser, me va a parecer que no va a tener límite. Entonces, hay ciertas funciones que sí aparentan tener límite, son las funciones que después vamos a ver que son continuas. Pero hay funciones donde yo, como ya estoy canchero con esto, ya le veo, tiene feo olor esto. Lo más probable es que en el cero cero no exista el límite. Pero, ¿cómo se hace? Denos un ejemplo, diría Milagro. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Gracias. Miren ese ejemplo. Me piden calcular el límite de esa función cuando x y tiende al 0, 0. El punto al que tiende es el origen de coordenadas. Entonces, ustedes imagínenlo. ¿Qué camino puedo tomar yo para llegar al 0, 0? Cualquiera que me lleve al 0, 0. ¿Sí? Puedo tomar esta recta que es y igual a x. Puedo tomar la recta que viene por atrás de la pared que es y igual a menos x. Esa recta pasa por el 0, 0. O sea que me lleva al 0, 0. Puedo tomar esta parábola. Que es x igual a y cuadrado. Puedo tomar la negativa para el otro lado. Puedo tomar el seno de x que va a pasar por el 0, 0. Infinitas funciones que pasan por el 0, 0. Entonces, yo elijo un camino. Digo, bueno, a ver. Voy a tomar este camino. Y igual a x. Si yo hago y igual a x en ese camino, entonces este límite se transforma en el límite de xx, porque y es igual a x, tendiendo al 0, 0. Es el punto en cuestión. ¿De qué? Y si y es igual a x, me queda x por x sobre x cuadrado más x cuadrado. Porque tomé el camino donde y es igual a x. Esta recta. O sea que me queda el límite para xx tendiendo al 0, 0 de x cuadrado sobre 2x cuadrado. Y eso me da 1, 0. Díganme si entendieron. ¿Qué no entendiste, Agustina? Me cuesta mucho entenderlo, profe. Está bien, pero ¿qué no entendiste de ahí? Está bien, hay que estudiarlo, pero decime qué no entendiste de esta explicación. Así trato de explicártelo de otra manera. ¿Por qué usted reemplazó por la x? Porque tomé un camino para llegarme al 0, 0. Mi objetivo es acercarme a este punto, que es el que me marcan ahí. Y en vez de tomar cualquier camino, tomé este camino, la recta igual a x que pasa por el 0, 0. Entonces lo que hice, si es igual a x, reemplazo a la y por x. Es la fórmula. Profe, ¿podemos tomar siempre esa recta? Sí. Podés tomar cualquier camino que pase por este punto que te dan. Si hubiera sido, por ejemplo, el punto 1, 1, y yo sé que la recta igual a x pasa por el punto 1, 1. También lo puedo tomar. Pero si me hubieran dado el punto 1, 2, no, la recta igual a x no pasa por acá. El punto 1, 2 está acá. La recta pasa al lado. Entonces no puedo tomar ese camino. Tengo que tomar un camino que pase por el punto que me están pidiendo. que analice. ¿Me entendés? Sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, ¿vieron cuál es la mecánica? Como tomar el camino. Y cualquier camino que tomemos nos tiene que dar un medio. No. O si ya no, nos da un medio, nos tiene el índice. Claro. ¿Qué es lo que pasa, Elena? Cualquier camino que tomemos nos tendría que dar un medio para poder asegurar que un medio es el límite. Pero, hay infinitos caminos. Hay infinitas formas que yo me puedo acercar al 0, 0. Por lo cual, estoy impedido de calcular infinitos límites. Así que nunca lo voy a poder saber. Digo, bueno, pero tomo 3 y me dan 3 iguales. No, te faltan infinitos más para tomar. para asegurar de que se cumple para todos los caminos. ¿Se entiende? Entonces, como esta función, fíjate qué pasa en el 0, 0. Si vos reemplazás mentalmente por 0, 0, te va a dar una indeterminación. Entonces, ahí hay algo raro en el 0, 0. Lo que voy a probar, o voy a tratar de probar, es que no existe el límite. ¿Cómo? Ya obtuve uno. Ahora busco otro camino para que me dé distinto. Y si ya obtengo por dos caminos distintos, dos valores distintos de límite, entonces ya sé que no existe. O sea que tendremos que levantar la indeterminación vendría siendo como para que nos dé el valor. Sí, pero generalmente acá, el mic, el milagro, porfa, en este tipo de funciones de dos variables no se salva la indeterminación. Se salvaron de eso. Lo que tienen que buscar son distintos caminos y la ocurrencia está en qué camino obtengo para que me dé un resultado distinto de un medio. ¿Cuál se les ocurre? Y igual a menos X. A ver, si yo tomo el camino Y igual a menos X, que será la recta que viene por atrás de esa pared, entonces yo voy a tener el límite para X menos X tendiendo al 0, 0 ¿de quién? De X por menos X sobre X cuadrado menos X cuadrado. Menos X cuadrado, no, más menos X al cuadrado. acá me va a dar menos X cuadrado y abajo me queda 2X cuadrado. Me da menos un medio. Ahí está. Tomé dos caminos distintos y obtuve distintos valores de límite. Luego puedo asegurar que esa función en el 0, 0 no tiene límite. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Hay caminos usuales que se suelen transitar para probar esto. Por ejemplo, ¿puedo borrar? Uno de los caminos que se suele usar es el de los límites reiterados. ¿Cuál es el concepto del límite reiterado? Supónganse que yo quiero llegar a ese punto X0, Y0, Y0, ¿sí? Quiero llegar a ese punto. Nosotros probamos recién con uno que era igual a X una recta que pasaba por el origen. pero una forma de llegar a ese punto es si yo, por ejemplo, primero me muevo por el eje Y, por ejemplo, y después me muevo por el eje X. Ese es un camino. O puedo hacer al revés. Puedo moverme primero por el eje X y después por el eje Y. ¿Sí? Son dos formas distintas de llegar al mismo punto. ¿Se entiende? Es decir, que si yo tengo el límite para X, Y tendiendo al X0, Y0 de F de X, Y. Eso es lo que quiero calcular. La función está acá arriba, no se la dibujo para no complicarle el gráfico. Yo voy a tomar primero este camino, el camino que está en rojo. Me voy a mover primero por el eje X hasta llegar a X0, porque acá está X0, y a partir de ahí me muevo por el eje Y hasta llegar al Y0. ¿Cómo hago eso? Los puntos que están sobre el eje X, ¿cuál es la característica que tienen? Los puntos que están sobre el eje X. ¿Que Y vale 0? Hago Y0. Que la Y es igual a 0. Bien. ¿Sí? Entonces, yo digo, esto voy a tomar el límite para X tendiendo a X0, perdón, a Y0, dijimos el camino rojo primero, de el límite para Y, para, perdón, para Y tendiendo a X0, de el límite para X tendiendo a X0, de F de XI. Fíjense que hice acá. Primero saco el límite para X tendiendo a X0. Me muevo por el eje X, porque la coordenada Y vale 0, de la función. Y el resultado de eso, le saco el límite para Y tendiendo a Y0. Me estoy moviendo ahí. ¿Y qué lo transformé? Este límite de dos variables lo transformé en límite reiterado de una variable. Si tomara el camino azul, sería así, el límite para X tendiendo a X0, de el límite para Y tendiendo a Y0, de F de XI. O sea, al revés. Primero me muevo por el eje Y y después me muevo por el eje X. La teoría está muy bonita, profe. Pero explíquemelo en un ejemplo. Falta que me lo diga la milagro. Pero entiende lo que queremos hacer. Gracias. Me hace así con la cabecita, gracias. Entonces, supongamos que yo quiero calcular el límite para XI. Esperen que voy a dar un ejemplo. Tendiendo al 0, 0. de X cuadrado menos 2Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Otra vez. Es una función donde en el 0, 0 no está definida. con lo cual yo sé que ahí es probable que pase algo raro. Entonces, voy a tomar límites reiterados. Voy a decir, bueno, esto lo voy a calcular como el límite para X tendiendo a 0 de el límite para Y tendiendo a 0 de la función X cuadrado menos 2Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado. El límite de esta función para Y tendiendo a 0 olvídense de esto. Estos son límites que ustedes saben calcular. ¿Cuánto me da este límite? X cuadrado sobre X cuadrado. O sea, 1. 1. O sea, que esto me queda el límite para X tendiendo a 0 de 1. Y eso vale 1. Ahora voy a tomar el otro camino y voy a decir, bueno, el límite para Y tendiendo a 0 de el límite para X tendiendo a 0. Me estoy moviendo por el camino que habíamos dibujado en azul. De X cuadrado menos 2Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cuánto vale ese límite cuando X tiende a 0? Menos 2. Menos 2. Así que me queda el límite para Y tendiendo a 0 de menos 2 y eso me da menos 2. Fíjense, si me moví por el camino azul me dio menos 2. Si me moví por el camino rojo me dio 1. Dos caminos distintos, dos límites distintos. Puedo asegurar que el límite de esta función cuando X tiende a 0, 0 no existe. ¿Sí? ¿Hacemos un recreíto? ¿Por qué menos 2? Calcula el límite que está dentro del paréntesis, Agustina. Cuando X tiende a 0 te queda menos 2Y cuadrado sobre Y cuadrado. Se te simplifican las Y cuadradas y te queda menos 2. Claro, sí, sí. Entonces ahí te queda calcular el límite tendiendo a menos 2 como no tenés variable es menos 2. ¿Qué tiene de positivo esto? Vimos que perdimos algo en el camino pero hay algo que se mantiene. Las propiedades con las sumas, restas, multiplicación y divisiones de límites siguen vigentes. Las propiedades no han cambiado. Por eso el límite de menos 2 es menos 2. Bien, hacemos un recreito así.